Voy pensando en el pasado Viendo de lleno el miedo y enfrentándolo Voy a veleta perdida Lleva por lo que más brilla y con ventilación Voy sin duda ni prisa En mi soledad me encuentro viento ni color Voy sin huir de este tiempo Ya iré para los laberintos de mi corazón Las palabras que no son Son paz en el camino Los amigos que no son son ámbulos de pasillo Dime dónde estás, dime dónde vas, dímelo que ves Las palabras que no son Paz en el camino Son ámbulos de pasillo Dime dónde estás, dime dónde vas, dímelo que ves Lleva por lo que más brilla 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 Pero no pa' siempre, dicen lo que ven Pero no pa' siempre, dicen lo que ven